¡Adiós noviembre! Bienvenido ya a este diciembre. Nos hace diferente el mes decembrino. Yo creo que los objetivos siempre son los mismos, pero sí nos da un toque de esperanza personal y de humanidad, que eso es maravilloso. Por eso, le invito a que sigamos. Es viernes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rey Suárez, es Imagen Televisión. Esto fue lo más sobresaliente. Actualizan Hospital Soquipan. Alfaro inaugura nueva etapa con consultorios y homenaje a personal médico. Presentaremos Gabinete Técnico para Medio Ambiente, Energía y Agricultura para su administración 2024-2030. Aprueban aumento del 12.5 a tarifas del CIAPA para 2025 en Guadalajara. Evaluación, ¿qué tal? ¿Lo logramos? ¿Nuestros propósitos que nos planteamos el lunes los cumplió? Si falló en algo, trabaje en eso. Pero estoy seguro que usted y los suyos están felices. Es fin de semana. Vamos a disfrutarlo. Vamos a comenzar. Le queda una semana al gobierno de Enrique Alfaro. Hoy, el mandatario estatal inauguró en el Hospital General de Occidente su nueva etapa y rindió un homenaje al personal médico. Con una inversión de 674 millones de pesos, autoridades estatales inauguraron la primera etapa de la ampliación del Hospital General de Occidente, conocido como Soquipan. Durante el evento, el gobernador Enrique Alfaro destacó que en los últimos seis años se han destinado más de mil millones de pesos para la modernización de este importante nosocomio, enfatizando el hecho de que los logros en Jalisco en materia de salud fueron consecuencia de llevar un camino separado al fallido Insabi. A partir de haber decidido no someternos al gobierno federal y entregar nuestro sistema de salud al Insabi. Para la ampliación, incluye un nuevo edificio que alberga 50 consultorios para la atención de cuatro especialidades principales, además de 16 especialidades adicionales. También se realizó renovación del piso de ginecobstetricia, ubicado en el segundo nivel del hospital. En el marco de la inauguración se presentó una plazoleta en honor al personal médico que atendió en la primera línea durante la pandemia de COVID-19, que rinde tributo a las y los profesionales de la salud que perdieron la vida en su labor, demostrando compromiso y valentía frente a la crisis sanitaria. Para Imagen, Charly Saucedo. Hasta la histórica elección en el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, donde se decidió que Carla Planter Pérez será la primera mujer en tomar las riendas de la máxima casa de estudios en Jalisco en sus 230 años de historia, el gobernador de Jalisco visualiza buenas señales. Al final de este sexenio podemos todos estar tranquilos y contentos de que inicie una nueva etapa en la Universidad de Guadalajara. Cambiaron muchas cosas y yo creo que la rectora también representa eso, representa el inicio de un nuevo ciclo en la Universidad de todas y todos los jaliscienses. Creo que es una mujer preparada y creo que lo va a hacer muy bien. Al final de este sexenio podemos estar todos tranquilos y contentos de que inicie una nueva etapa en la Universidad de Guadalajara. Cambiaron muchas cosas y más van a cambiar. Yo creo que la rectora también representa cada uno de esos momentos, representa el inicio de un nuevo ciclo en la universidad y de todas y todos los jaliscienses. Creo que es una mujer preparada y también creo, considero, decreto, que lo va a hacer muy bien. Avanzamos en muchos temas. Se hizo un trabajo con toda la seriedad, pero sin duda es un desafío nacional que se tiene que atender el tiempo que sea necesario hasta que se pueda resolver el fondo del problema y sobre todo lo que he insistido, entender la naturaleza del mismo y entender que detrás de la enorme mayoría de estos casos está la presencia del círculo perverso y nocivo de la droga. Y eso, mientras no lo entendamos como sociedad, pues nunca se va a poder enfrentar un reto como este. Bien, el gobernador electo Pablo Lemus anunció la siguiente parte de su gabinete. Hay que destacar perfiles. Ponga atención, son técnicos. Refieren al área de medio ambiente, energía y agricultura. Algo que preocupa mucho desde la presidencia hasta cada uno de los estados de este país. Vea lo siguiente. Pablo Lemus presentó parte de su gabinete enfocado a las áreas de medio ambiente, energía y agricultura. Destacan Paola Bauche, Manuel Herrera y Eduardo Rón. Hemos dado un paso importante para que quien encabezará las distintas áreas de gobierno que no sean perfiles eminentemente técnicos. Personas con un amplio conocimiento en las áreas de desempeño. Paola Bauche, la próxima secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, referendó su compromiso de cuidar las riquezas naturales de la entidad. El medio ambiente es clave para el bienestar de los jaliscienses. Contamos en Jalisco con una riqueza natural de bosques, selvas, zonas áridas, ríos y lagos, que son la casa de gran biodiversidad y que posiciona a Jalisco como uno de los estados más ricos del país. Por su parte, Manuel Herrera presentó un decálogo con los puntos a tratar en la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable. La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable trabajará de manera coordinada con los municipios, las diferentes secretarías del gobierno del estado y, desde luego, con las dependencias estratégicas del gobierno federal, entre otras, para garantizar la seguridad, la transición energética y la sustentabilidad del estado de Jalisco. Eduardo Rona, al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, prioriza modernización tecnológica, sanidad e inocuidad agropecuaria y proyección internacional. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y ahí, justo en ese lugar, en el propicio, estuvo nuestra jefa de información, Fabiola Nayá, para entrevistar justamente a la rectora electa de la Universidad de Guadalajara, Carla Plantér. Tengo el gusto de platicar el día de hoy, voy a decirlo de manera así como exagerada, de la nueva rectora que tendremos a partir del próximo año en la Universidad de Guadalajara, Carla Plantér Pérez. Muchas felicidades, primero que nada. Muchísimas gracias, Fabi. Pues para mí es un honor estar platicando aquí contigo y con toda tu audiencia y, pues sí, la primera mujer rectora general en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué se siente que una mujer vaya lidereando, vaya ahí ya explorando en la casa de estudios? Se siente mucha alegría, mucha emoción, muchísimo honor estar al frente de una institución como la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante de todo el país, que tiene una comunidad muy grande, muy diversa, maravillosa y compleja. Entonces, todo eso se siente. Es un cúmulo de emociones muy lindas, pero también comprometedoras. A punto de entrar ya a un nuevo gobernador, tuviste de hecho un encuentro junto con el rector Ricardo Villanueva. ¿Cómo les fue? ¿Qué planes hay? Nos fue muy bien. Fue un diálogo muy fructífero de casi dos horas. Estuvimos trabajando, planteando proyectos que consideramos estratégicos en materia de salud, para el norte, varios temas que estuvieron ahí gravitando y que yo espero que los podamos empezar. Estaremos muy de cerca con ustedes, apoyándolos, porque en la Universidad de Guadalajara, pues yo soy de Universidad de Guadalajara, así es de que, pues claro que estaremos muy cercanos de ustedes, de ti como nueva rectora. Muchas felicidades, éxito. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Fabi, de verdad, por tu generosidad, por tu apoyo, que necesitamos ir juntos. Yo les digo, aquí tenemos que construir en colectivo y todos cabemos, todos tenemos espacios y todos tenemos que aportar. Así que te agradezco mucho a ti, a Imagen, a todos los que nos ven, esta generosidad con su universidad pública. Muchas gracias. Gracias. A nosotros regresamos al estudio. Yo en lo personal he encantado con Carla Planter, porque es una mujer que, pues sabe de política, sabe de cultura, de entretenimiento, sabe de deporte. Es una mujer que seguramente lo va a hacer fantásticamente al frente de la Universidad de Guadalajara. Miren nada más, voy a cambiar de tema, le doy página a la vuelta. Dos hombres protagonizaron una pelea en la línea 1 de la estación Juárez hace unas horas. Tuvieron que intervenir otros usuarios para separarlos. Se desconoce por qué inició esta rica. Una mujer se encuentra grave, muy grave, tras ser quemada por su pareja sentimental durante una discusión en el salto. El agresor ya fue detenido. Y un hombre fue encontrado severamente golpeado, terrible, esto en Huentitán. ¿En dónde? En el Alto, tras haber sido presuntamente privado de su libertad. La víctima fue localizada en los cruces de las calles Antonio Larrañaga y José Gómez Ugarte, presentando varias lesiones. Policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar para atender el lesionado tras recibir un reporte ciudadano. El hombre mencionó que el día anterior fue secuestrado y llevado a un paradero desconocido donde fue agredido físicamente. Las autoridades trabajan en coordinación con el Ministerio Público para dar con los responsables. En otra más, mire, ahí está el casco. Un joven motociclista se encuentra grave tras chocar con una camioneta en la calzada Lázaro Cárdenas. Sucedió a la altura de Cruz del Sur, donde el motociclista de 17 se impactó con la parte trasera de la camioneta. Gracias a la velocidad con la que sucedió el impacto, la motocicleta quedó destruida y el joven motociclista resultó con fracturas bilaterales en sus muñecas y un trauma en el cráneo a pesar de contar con ese casco el que estábamos viendo, el lesionado en estado grave fue llevado a urgencias de la Cruz Verde. Que no lo agarre desprevenido, es que de repente van a subir para el próximo año las tarifas del CIAPA. Cuidado, ponga atención. Y es justo, el tema del CIAPA es algo delicado porque son las oportunidades, porque ya sabe que se vienen que las ofertas, que esto, que los descuentos, que no nos tomen así como que desprevenidos. Hay que guardar un poquito para poder cumplir con esos objetivos y con esa responsabilidad que debemos de tener todos ante el CIAPA. El gobierno de Guadalajara aprobó un aumento del 12.5% a las tarifas del CIAPA para el 2025. El tesorero municipal Ricardo Rodríguez señaló que este aumento tiene que ver con el plan de desarrollo y mantenimiento que presentaron las autoridades del CIAPA al gobierno tapatío. Por su parte, los regidores de Morena señalaron que desde 2015 hasta ahora se contabiliza un aumento del 140% en el agua y que el aumento ha sido de al menos 66% en los últimos seis años. Además, en la sesión de Cabildo, la alcaldesa Verónica Delgadillo presentó la iniciativa de presupuesto de egresos 2025 por 12.491 millones de pesos. La iniciativa se dividió en cuatro pilares fundamentales para la administración, un eje transversal para los ciudadanos, seguridad, servicios y espacios públicos y política social. El presupuesto fue turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio para su análisis. Mi responsabilidad como la primera presidenta es cuidar a la ciudadanía, es cuidar al gobierno y es cuidar los recursos de las y los tapatíos. Y les puedo compartir que el enfoque esencial que tiene este presupuesto va orientado hacia esta visión de ciudad. En la sesión también se tomó protesta al regidor de Morena, José María Chema Martínez. No hay motivo de mi integración a este ayuntamiento. Lo hago con plena responsabilidad, pero también la conciencia y compromiso que mi participación debe ser instrumental para que el pueblo tenga dos. Cabe recordar que será el 15 de diciembre cuando la empresa Peón, en conjunto con Bansi, tendrán que tener listos los 160 camiones recolectores de basura para entregarlos al municipio de Guadalajara. Esto luego de que se diera el fallo a su favor en la licitación para el arrendamiento de las unidades. Para Imagen, Nayeli Medina. En una noche histórica, la Casa Roseville sumó a su galería las máscaras mortuorias de los generales Francisco Villa y Emilio Zapata. Donación histórica se vivió la noche de hoy en la Casa Roseville, en Jalisco, lugar que recibió las máscaras mortuorias de los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Aquí fue la segunda casa de la entrada a Guadalajara. La familia ha venido guardando esta máscara mortuoria ya por varios años y hemos dado la tarea de poder presentar el rostro del general Francisco Villa en algunas instituciones de cultura, instituciones educativas. La máscara mortuoria del general Emiliano Zapata ya hace algunos años los hijos de Emiliano donaron a mi padre, el teniente coronel médico militar Francisco Villarrendería, la máscara de Emiliano Zapata. Hoy siguen siendo los personajes, queramos o no, más populares de lo que es la tercera transformación del país, que fue la Revolución Mexicana. Formar parte de la historia de México y pues más que nada seguir compartiendo y transmitiendo los ideales que tenía el abuelo, bueno, en mi caso bisabuelo, y pues seguir transmitiendo todos los ideales, o sea, todo lo por lo cual el abuelo luchó y pues en lo que él creía y lo que él defendió y pues lo cual le costó prácticamente la vida. La develación de las máscaras mortuarias de los revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata por donación de Francisco Felipe Villacampa, nieto del general Francisco Villa, forman parte de la galería de este emblemático lugar. Villacampa explicó que las máscaras fueron un regalo de los hijos de Emiliano Zapata a la familia Villa. Se reprodujeron y se hacen llegar a la sociedad porque son bienes muy importantes que se deben conservar y dar a conocer a estos dos hombres que representan a los miles que murieron en la revolución armada. Además, se tuvo la presentación y lanzamiento del tequila artesanal Villa y Zapata, cuya creación es una expresión de arte desde su tapa, el diseño de su botella y el sabor de su elixir. Para Imagen, Israel Orozco. Tengo mucho cuidado, hoy viernes la Profeco informó de la existencia de una página no oficial bajo la dirección de Profeco Online. Dicha página tiene información sobre las actividades, acciones y programas de la institución, al igual que una imagen bastante similar al sitio oficial, lo cual puede engañar a cualquiera que entre a esta página. A su vez cuenta con información errónea de oficinas de la institución, pero ponga mucha atención porque contiene supuestos estudios de calidad que no fueron desarrollados por el Laboratorio Nacional de Protección al consumidor ni tampoco cuenta con el sustento como el que se suele tener en publicaciones de la revista del consumidor. La Profeco señala un estudio particular de llantas para automóviles de las cuales aclara jamás se ha hecho una investigación científica. La Profeco exhorta a la ciudadanía a hacer caso omiso de las recomendaciones que contiene esta página. Finalmente, recuerda que sus canales oficiales son estos, los que usted está viendo justamente a cuadro. Y bueno, pues estamos de fiesta, ya está todo listo para la implementación del operativo que busca evitar incidentes provocados por uso de pirotecnia. Es por eso que le platicamos lo siguiente, hay que inhibir la venta de estos productos. El operativo comenzará este primero de diciembre y terminará el 3 de enero del próximo año. Feliz fin de semana, viernes, pura energía positiva. Soy Rey Suárez, buenas noches.